Sudán del Sur es un país que está en África Oriental y en él podemos encontrar a la tribu Dinka, que vive principalmente a lo largo del río Nilo. Sus ocupaciones son la agricultura y la ganadería tradicionales. Junto con los Tutsi de Ruanda, es de las tribus más altas de África y del mundo. La altura masculina promedio de los Dinka es de 1.82 metros. Esta tribu representa alrededor del 18% de la población en Sudán del Sur, por lo que son el grupo étnico más grande del país. No cuentan con una autoridad centralizada y se organizan en muchos clanes independientes que se relacionan entre sí. El idioma Dinka es una de las lenguas nilóticas de la familia de idiomas del este de Sudán. Como esta tribu, hay otras curiosidades que quiero contarte acerca de este país africano, así que acompáñame. Pero no olvides regalarme un like en el video y suscribirte al canal, si quieres seguir viendo contenido como este. 1. Sudán del Sur es la nación más joven del mundo, pues se independizó de Sudán apenas en 2011, después de atravesar por una complicada guerra civil. 2. El país cuenta con extensos campos petroleros que son la base de su economía. Pero, como no tienen salida al mar, tiene que pasar casi todos sus oleoductos a través de Sudán, lo que ha llevado a diversos conflictos que incluso han suspendido temporalmente la producción de petróleo. 3. La mayoría de las personas en Sudán del Sur residen en áreas rurales y subsisten con menos de un dólar al día. Muchos viven con techos de paja y el 80% de la población no tiene acceso a servicios sanitarios. 4. Las viviendas tradicionales se llaman túquels y generalmente están construidas con palos y barro. Llevan techos de paja y son de forma circular. 5. La costumbre es medir la riqueza en ganado, por lo que es muy común pagarle a un hombre con ganado por la oportunidad de casarse con su hija, en caso de que haya varios hombres compitiendo por ella. 6. Solo el 16% de los niños van a escuela y solo el 1.9% completa la primaria, así que el país cuenta con la tasa de analfabetismo más alta en todo el mundo. 7. Es un país multilingüe, en cientos de grupos lingüísticos y hay personas que hablan más de 60 lenguas indígenas, debido a la diversidad de sus orígenes que provienen de diferentes grupos étnicos. 8. El territorio tiene una gran abundancia de vida silvestre, que incluye jirafas, búfalos, leones, elefantes y antílopes, y el Parque Nacional de Boma es el hogar de una de las mayores migraciones de vida silvestre del mundo. 9. Se calcula que en el Parque Boma, alrededor de 1.3 millones de antílopes se mueven por el paisaje en busca de buenos pastos. El país ha intentado atraer el turismo a este lugar para impulsar su economía. 10. El Parque Boma es un área natural protegida que fue establecida en 1986 y cubre 22.800 kilómetros cuadrados de pastizales y llanuras aluviales. Es un refugio importante para el cob de orejas blancas, el tiang y la gacela de mongala. 11. Otros mamíferos grandes que viven en el parque son el búfalo, elefante, leopardo africano, jirafa, oryx, antílope, guepardo, eland, cebra, gacela de grant, bongo, león y el Iechue del Nilo. 12. Es uno de los 27 países que no tienen ningún sitio registrado en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Sin embargo, hay tres lugares que se encuentran en un listado preliminar para ser nominados. 13. Uno de los sitios que podrían ser incluidos como patrimonio mundial es justamente el paisaje migratorio de Boma Badíngilo, que incluye dos parques nacionales, conocidos por el fenómeno migratorio de las megamanadas que se mueven simultáneamente. 14. Aunque el sistema métrico estándar es usado oficialmente en esta nación, también se utiliza un sistema muy diverso basado en estándares egipcios y británicos para pesos y medidas en las localidades. 15. La tribu Neur tiene una tradición de matrimonio fantasma, en la cual un hombre puede casarse con una mujer como suplente de su hermano fallecido. Los hijos que nacen de esta unión serán considerados como descendientes del muerto, y el fantasma es el padre socialmente reconocido. 16. La tribu Mundari son pastores de ganado y feroces guerreros. Viven muy cerca de sus animales y nada es más importante para ellos que sus vacas. Los Mundari tienen como pasatiempo la lucha libre y la practican a todas las edades. Hay clanes que cuentan con héroes de lucha libre conocidos en todo el país. 17. Las vacas, así como las armas, son las posesiones que más se protegen y se guardan muy bien para que los ladrones no se las lleven. Y es que las vacas se utilizan frecuentemente como moneda de cambio en diversos tratos. 18. La tribu Zande todavía practica la poliginia. Así que los hombres pueden tener varias esposas. En el pasado llegaban a acumular tantas mujeres que a los jóvenes les era difícil encontrar con quien casarse. Estos clanes son totémicos por lo que creen que al morir el cuerpo alma se convierte en un animal totémico. 19. Los Bemba se dividen en 40 clanes que son matrilineales y que practican la poligamia. Aunque la primera esposa disfruta de un estatus especial, sus ceremonias de entierro se encuentran entre las más elaboradas de los hablantes de Bantú. 20. La sociedad de los Bari se divide en hombres libres y siervos. Los herreros, cazadores y grupos similares forman castas inferiores. La mayoría de los 150 clanes patrilineales están formados por hombres libres. Tanto los hombres como las mujeres pasan por un rito de iniciación en el que se extraen los incisivos inferiores. 21. Los Shiluk históricamente estaban unidos en un solo estado encabezado por un rey divino, además de varias clases de realeza. Los Shiluk se dividían en plebeyos, sirvientes reales y esclavos. 22. Los clanes Aniwa son patrilineales y los miembros de un linaje viven en el mismo pueblo. Cada pueblo se compone de 200 a 2.000 personas, con varios clanes no relacionados. A diferencia de otros clanes, los Aniwa son monógamos. 23. Una de las formas más importantes de expresión cultural entre los grupos analfabetos de Sudán del Sur es la expresión oral que se utiliza para la expresión creativa del folclor y los mitos, así como para el relato de la historia y de las tradiciones. 24. Muchos grupos marcan las etapas del ciclo de la vida, nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte, con prácticas rituales y ceremoniales. Las cicatrices y los tatuajes como método de adorno ritual son comunes. 25. Entre los clanes que practican la poliginia, se considera que esta costumbre es un buen método para ampliar las relaciones afines, como las suegras, para adquirir una mayor red de apoyo. 26. Aunque ahora es común el divorcio, en el pasado se pensaba que un matrimonio roto era algo vergonzoso, porque justamente destruía la red de relaciones que se había formado. 27. Los cereales como el mijo y el zorgo son las fuentes más populares de sustento en el país y se complementan con una gran variedad de frutas, verduras y legumbres frescas que se cultivan en la región. 28. Algunos de los platos que se disfrutan en el campo incluyen kisra, un pan ancho y plano que acompaña muchas comidas. También es común una papilla hecha a base de sorgo que se puede servir con carne o verduras. Y el ful, un plato hecho a base de puré de habas y especias al que se le añaden otros alimentos. 29. Los zande destacan como artesanos y artistas. Su producción de lanzas, cuchillos y escudos fue un factor determinante para que pudieran dominar a otras tribus vecinas, lo que hizo que la cultura zande se difundiera bastante. 30. Los zande contemporáneos son conocidos por sus artesanías hechas en hierro, arcilla y madera. Algunos incluyen entre sus materiales pinturas acrílicas, el agua o el óleo. 31. Existe un estilo tradicional de música en que los cantantes actúan sin acompañamiento musical o con solo un toque de tambor limitado. También es popular un estilo musical conocido como fusión sudanesa que mezcla ritmos árabes y africanos. 32. Los combates de lucha libre se usan como parte de las actividades que marcan el final de la temporada agrícola e incluyen la participación de espectadores que participan cantando y bailando en apoyo a los competidores. 33. El básquetbol es un deporte muy popular en Sudán del Sur y hay jugadores de renombre internacional que provienen de este país, como es el caso de Manutebol y Luol Deng. 34. El jugador más alto en la historia de la NBA fue justamente Manutebol, hombre proveniente de la tribu Dinka que medía 2.31 metros. 35. Los Dinka reverencian a un solo dios llamado Ingealik, quien les habla a través de espíritus que toman posesión temporal de algunos individuos que sirven como puente de comunicación. 36. Los jóvenes Dinka llegan a la adultez a través de un proceso de iniciación que incluye marcar su frente con un objeto afilado. Durante esta ceremonia adquieren un segundo nombre relacionado con algún color de vaca. 37. El fútbol fue muy popular e incluso el país era de las potencias en África de este deporte. Pero durante el largo conflicto civil se interrumpieron los juegos. Cuando terminó el conflicto, el fútbol comenzó a ganar nuevamente popularidad debido a los esfuerzos del gobierno por involucrar a los jóvenes en la práctica de este deporte. 38. Sudán del Sur tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con alrededor de la mitad de la población menor de 18 años y dos quintas partes de sus habitantes menores de 15 años. 39. Según un informe de 2018, el 73.7% de la población del país tiene menos de 30 años, y el porcentaje sigue aumentando, pues tienen una alta tasa de fecundidad, con 4.74 hijos por mujer sursudanesa. 40. El nombre del país significa Tierra de Negros. Pero curiosamente ha habido una tendencia en los últimos años que implica decolorarse la piel, y cada vez se ha vuelto más popular. Como respuesta, las autoridades han lanzado campañas para que los jóvenes se muestren orgullosos de su piel oscura. 41. A medida que los estándares de belleza afrocéntricos se han vuelto más celebrados internacionalmente, ha habido varias modelos de alto perfil que han conquistado el mundo de la moda, como Alec Weck, Adut Akech, Oweng Adetchul y Niakim Gatwetch. 42. El país depende de la ayuda y donaciones de países como Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Países Bajos, para complementar su presupuesto y para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. 43. Las personas acostumbran vivir muy cerca de sus parientes, y esta cultura familiar es muy importante en el país. Compartir comidas en común es una práctica frecuente en la mayoría de las comunidades. 44. Una de las costumbres más arraigadas en la cultura sursudanesa es que los hijos tienen que dedicarse a las mismas actividades profesionales que sus padres y madres desarrollaron. 45. El primer niño que nació en Sudán del Sur cuando ya era una nación independiente se llamó precisamente Independiente. Tristemente, solo sobrevivió un poco más de un año. 46. El país cuenta con casi nula infraestructura turística, pues no hay carreteras pavimentadas y la red de comunicaciones es muy escasa. El territorio sufrió un grave descuido por parte del régimen de gobierno anterior a su independencia, derivado de cuestiones raciales, ya que los sureños son predominantemente negros, mientras que los norteños son en su mayoría árabes. 47. Nimule es un impresionante parque nacional que fue hogar del rinoceronte blanco, extinto en la actualidad. Este parque se encuentra cerca de la frontera con Uganda y cubre un área de 663 kilómetros cuadrados. 48. Algunas de las regiones más calurosas del mundo se encuentran en Sudán del Sur, así que el clima es muy caliente durante la mayor parte del día, lo que hace necesario que la gente vista con prendas muy ligeras y holgadas que permitan el paso del aire. Tradicionalmente, solo se cubren las partes íntimas y es común toparse con adolescentes caminando o jugando desnudos. 49. El pantano de Sud es uno de los humedales más grandes del mundo. Durante la temporada de lluvias, el Sud se extiende unos 130.000 kilómetros. El agua fluye a través de canales entrelazados, cuya situación va cambiando cada año. En las aguas menos profundas crecen espesas matas de papiro, que llegan a ser tan densas que forman islas temporales. ¿Y bien? ¿Habías escuchado alguna de estas curiosidades de Sudán del Sur? Compártenos en los comentarios cuál fue la que más te sorprendió. Y si conoces algún hecho que agregar a la lista, pues hazlo. No te olvides de compartir este video para que más personas se enteren de cómo es la nación más joven del mundo.